Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Aducesar, lamenta el sensible fallecimiento de los docentes Jesús Enrique Salcedo, en el municipio de Aguachica, y de Marli Chávez Muñoz, en el municipio de Agustín Codace. Nuestras condolencias y solidaridad a los familiares y amigos. Paz en sus tumbas. Muy bien. En la semana que termina, se realizó la Junta Nacional de FECODE, en la cual se socializó el acta de acuerdo firmada entre el Gobierno Nacional y FECODE, y los pormenores de esta negociación, lo complicado que fue, luego de extensas jornadas de trabajo, análisis, consultas, discusiones de cada uno de los puntos, pues bien, se llegó a unos acuerdos que tienen unos aspectos fundamentales. La financiación de la educación pública. En un mes se reactivará la Comisión de Alto Nivel para la revisión del Sistema General de Participaciones, y en cinco meses haber construido y consensuado el proyecto de acto legislativo para presentarlo al Congreso. En el tema de nivelación salarial, se ratificó lo acordado en el 2019, en cuanto que para el presente año, este porcentaje será del 1.5 por ciento, y para el año 2022 será del 2.5 por ciento adicionales. Incremento y progresividad de la bonificación pedagógica, se ratifica que esta bonificación para todos los docentes tendrá un porcentaje del 19 por ciento para el año 2021 y años siguientes. En el tema de los cursos de los 8.000, muy a pesar de que el gobierno negó de su convocatoria, al final se logró que el gobierno confinancie y convoque estos cursos para los 8.000 docentes de la Tercera Corte de la SDF. Convalidación de títulos, también este es un tema importante, aquí hay una negociación que dice adecuada comunicación por parte del MEN sobre criterios, revisión de casos negados, y se conformará una mesa técnica entre el FECODE y el MEN. Bien, esperamos la comprensión de estos importantes acuerdos que socializaremos en asambleas municipales en los próximos días, obviamente en este marco de las difíciles condiciones del contexto de hoy, y esperamos que el gobierno honre y cumpla su palabra. Por otro lado, sobre la recuperación de los contenidos del paro, es una responsabilidad moral y política de los maestros y maestras con los pares de familia y estudiantes. Sobre este punto, Aducesar se ha reunido con ambas secretarías de Educación, la de Valledupar y del Departamento del Cesar, e hicimos propuestas. Una de las propuestas es que la recuperación sea virtual y trabajo desde casa, teniendo en cuenta que las actividades académicas en el transcurso del paro se desarrollaron desde casa, pero también los aforos de las instituciones educativas no permiten la llegada del 100% de los estudiantes. Pero también hay otra propuesta que es laborar en preescolar y primaria una hora diaria adicional a la carga académica del docente, en secundaria un día adicional en la semana, en jornada contraria de manera virtual. Además, otras propuestas y la Secretaría de Educación de Valledupar acogió los criterios planteados por Aducesar, la Secretaría del Departamento se comprometió a evaluar la propuesta y, obviamente, expedir las orientaciones. Es por ello que exigimos a ambos entes territoriales expedir las respectivas modificaciones y orientaciones sobre la recuperación de contenidos dejados de realizar por el paro nacional. Creemos que imponer un esquema de recuperación de manera inflexible, que más que favorecer al estudiante, quieren enviar un mensaje de retaliación y represalia contra quien protesta de forma pacífica. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días, compañeros y compañeras docentes del Departamento del Cesar. Un cariñoso saludo de parte del profesor Gustavo Polacio, presidente de la Subdirectiva del Municipio del Paso. Un honor dirigirme a todos ustedes a través de este medio que nos mantiene informados con todo lo relacionado al interior de nuestro gremio del Magisterio de Colombia. Compañeros, en este momento de retorno a las instituciones, FECODE ha manifestado y ratificamos nuestro querer de estar en las instituciones educativas, nuestro espacio autónomo donde desarrollamos todas las actividades pertinentes para el conocimiento de nuestros estudiantes. Pero ratificamos siempre que debe ser bajo las condiciones que están, entre otras cosas, implícitas en la triple siete decreto emanado por el Ministerio de Salud y acogido por el Ministerio de Educación para un retorno seguro a las instituciones. Hoy hay un afán desmedido, compañeros, para regresar a nuestros colegios, pero hemos evidenciado y se ha ratificado a través de tutelas que se han dado en el departamento, como en Chimichagua, como en Pueblo Bello, como en San Diego, como en el Colegio Loperena, de que no hay las condiciones suficientes para retornar. Le pedimos a nuestros maestros que armemos un equipo junto con nuestros rectores, nuestros consejos directivos, padres de familia, estudiantes, personeros, controlores, para que le exijamos a los centros gubernamentales que tienen la responsabilidad de invertir a las instituciones que lleguen los recursos para que nosotros podamos trabajar con la satisfacción y la seguridad de un trabajo que no nos genere miedo y temor a causa del COVID. Máxime con este nuevo vector que se está presentando y que tiene atemorizado tanto a los maestros como a los padres de familia. Las tutelas se han impetrado por parte de las personerías municipales. Ya los personeros están haciendo las visitas con listas de chequeo en cada una de estas instituciones y que va a permitir evidenciar compañeros que hoy hay la necesidad de que tengamos todos esos elementos de bioseguridad. Pero nos quedamos sorprendidos a ver casos tan patéticos como la pérdida por el Ministerio de las TIC de 70 mil millones de pesos que iban dirigidos a la conectividad de nuestras instituciones. Fue expresado a través de los mismos medios de comunicación y obviamente hoy tienen la moral, tienen la moral de exigirle a la ministra de las TIC que explique qué ha sucedido con los recursos para la conectividad de nuestros estudiantes. Me parece una falta de respeto y se evidencia la corruptela que lidera y que campea en este país, compañeros. Recordemos también que los maestros dentro de nuestras obligaciones y ya Aducesar ha generado el calendario tributario. Debemos ser responsables con esas obligaciones porque las sanciones con la DIAN al no hacer las diligencias pertinentes podemos acarrear en sanciones, compañeros. La declaración de recta está fijada en unos términos y que están especificados en nuestros números de cédula. Yo creo que ha habido suficiente tiempo para saber qué fecha nos corresponde y es importante que los maestros estemos activos a esto. FECODE ha venido un proceso de negociación difícil en un gobierno que ha sido arrogante, que no cumple con los acuerdos. Estamos exigiendo que esos acuerdos que quedaron implícitos desde hace años, compañeros, se les empiece a dar cumplimiento. El tema de la reforma al sistema general de participaciones es un querer del Magisterio porque luchamos por la inversión a salud, a saneamiento básico, a agua potable, a educación. Eso indica que FECODE no solamente lucha por el incremento de los salarios de los maestros, sino que también estamos atentos a la inversión en lo que se considera que es prioritario y es necesario para nuestra sociedad. Hoy ese sistema general de participaciones está disminuido con relación a hace 10 años atrás, pero necesitamos también que nosotros a la hora de decidir, compañeros, decidamos dentro de la votación por tener representantes en el Senado y en la Cámara, que va a permitir que nuestra lucha sea consecuente con la necesidad real de Colombia. Hoy los pobres están más pobres. Hoy nuestros hijos no tienen las garantías de otros sectores de clases altas. Por esa razón necesitamos tener representantes que permitan que se modifique la norma a favor de la clase más humilde, de la clase más pobre. Estamos atentos también al decreto salarial, que es fundamental para el incremento de los docentes, para el incremento de los salarios de los estatales. Hoy los maestros compramos, consumimos con el sueldo de febrero del año pasado y nos parece que es ilógico. Hoy hay que acrecentar la realidad y no permitir que se nos vulneren los derechos. Por tal razón, compañeros, nosotros hoy tenemos que defender nuestra federación. Hoy tenemos que defender a Duce Sada. Nosotros los maestros estamos invitados a estar unidos de las manos en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia. Luchar unificados con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia y no decrecer en el tema de que a Duce Sada que es lo que hace. Estamos evidenciando día a día, día a día, compañeros, por luchar con los beneficios del magisterio. Estamos invitados a estar agarrados de las manos, invitados a ser parte de un equipo en donde cada uno de nosotros tenemos que aportar el granito de arena. Denigramos cuando no se consiguen todas las cosas que pretendemos, pero no es fácil, compañeros. Y eso lo tenemos que entender sobremanera. Pero sí festejamos cuando conseguimos las cosas. Recuerden que luchar con gobiernos arrogantes como estos no es fácil. Y a Duce Sada y PECODE luchan día a día por el bienestar de todos los maestros de Colombia. Un cariñoso saludo, un placer haberme dirigido a ustedes y estamos atentos a las informaciones que nos corresponden. Un abrazo, compañeros. Seguimos con A Duce Sada somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento del CESAR y a la comunidad general. Esta semana el Comité Ejecutivo de la Central Humanitaria de Trabajadores ha venido socializando los proyectos de ley que fueron presentados al Congreso de la República y que recogen básicamente los puntos de pliego de emergencia que se presentó al gobierno nacional y que este se negó a negociar. Esos proyectos de ley tienden a incorporar como políticas de Estado una serie de aspectos que el gobierno nacional ha venido negando a la población, como la matrícula cero, como el caso de la renta básica, la producción nacional y, por supuesto, otros aspectos fundamentales que se requieren apoyar por parte de los congresistas. Sabemos que no es fácil en un Congreso contrario, en un Congreso de mayoría del Estado, a que estos proyectos pasen, pero es necesario que la población conozca quiénes son sus verdaderos representantes, que conozcan quiénes defienden realmente los intereses de la población y por eso se han presentado estos proyectos de ley al Congreso de la República. De igual manera, condenamos y rechazamos los actos de corrupción que se han venido presentando en el gobierno nacional y que se dieron en último por parte del Ministerio de las TIP en el sentido de contratar por alrededor de 70 mil millones de pesos la conectividad para aquellas instituciones educativas que no tenían y que están lejos realmente de las poblaciones urbanas y que se requiere que haya la conectividad para que haya una mayor comunicación, para que haya una mejor educación en aquellos sectores que hoy no llegan. Sin embargo, la corrupción no tiene límites en este gobierno y por eso se han visto envueltos en esta situación y lo peor es el respaldo no solamente del gobierno, sino de los órganos de control, lo cual significa que nosotros estamos en un gobierno autoritario y que tiene concentrados todos los poderes en sus manos. Finalmente, nosotros respaldamos la negociación que el Comité Ejecutivo del PECODE acaba de hacer con el gobierno nacional porque tiene elementos básicos como en la defensa de la educación pública. Por supuesto, en este caso, la PECODE ha demostrado a través de toda la historia que defiende la educación pública. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Magisterio del Cesar, Comunidad Educativa y Opinión Pública de este, su programa, Aducesar Somos Todos. Muy buenos días. En esta oportunidad, quiero expresar a este gobierno miserable para la clase trabajadora y el pueblo colombiano. Hoy, a pesar de las centenares tutelas que ha puesto la comunidad educativa para garantizar la vida y la salud de sus hijos, este gobierno sigue empeñado en la escuela de la presencialidad, aún violando los acuerdos de PECODE pactados en la resolución 777 y en la directiva ministerial 05. Pues bien, nos encontramos frente a un gobierno perverso. Hoy, el que decía brindarle el Internet a las clases más pobres y vulnerables y del sector rural, vemos el escándalo en que se encuentra el Ministerio de la TIC. A eso le apuntamos nosotros, en denunciarle a este gobierno que de la educación quieren sacar los recursos y robárselos a través de la corrupción. Por eso queremos decirle a la opinión pública que en medio de la pandemia, quien ha puesto el empeño para sacar los procesos adelante en materia de actividades pedagógicas ha sido el Magisterio. Somos nosotros los que hoy hemos puesto, incluso hasta nuestra vida, para cumplirle a la población estudiantil. Por eso hacemos el llamado a la opinión pública estar alerta porque está cursando en el Congreso un proyecto en cabeza del Centro Democrático que quiere aún más privatizar lo poco que ha quedado de la educación. Ese es el llamado que hacemos para estar alerta porque creemos que este gobierno, a través de la contratación, a través de la privatización del sector que le queda como el de la educación, que ve que hay unos recursos que solo los utilizan para la corrupción. Por eso estamos frente a esta situación y exhortamos a la comunidad educativa estar en pie de alerta porque nos va a corresponder nuevamente salir a las movilizaciones a decirle a este gobierno Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, este es el tema del momento. Un saludo desde el programa Aducesar Somos Todos. Les habla María Yamil Labrito de Arma y hoy quiero compartir con ustedes el problema de la salud en el departamento del Cesar. Pues nosotros somos atendidos por la UT Red Integral Foscal CUT. Fue la ganadora del concurso en tiempos pasados y se le dio el contrato y luego ella pues contrata unas prestadoras de servicio en todas las regiones en las que ella está ubicada. En estos momentos nosotros estamos atendidos o estamos siendo atendidos por SEMA, Clínica de Especialistas María Auxiliadora. Reemplaza la médico preventiva. Los maestros no sabemos cómo fue ese reemplazo, si es una subcontratista de la preventiva, de la médico preventiva o si viene directamente de la UT Foscal CUT. De todas maneras, diríamos que estábamos mal con la atención que prestaba la médico preventiva o un servicio indignante, pero ahora estamos peor. Nosotros no sabemos cómo llegó, cómo se instaló, nada. Lo que sí sabemos es que el servicio es fatal y que nos sentimos desamparados, totalmente desamparados. A veces no tenemos a quién recurrir, no toman los teléfonos. Eso es una odisea para la atención. Sí sabemos que en todo hay tráfico de influencia y que algunos maestros son muy bien atendidos, pero la mayoría de los maestros tienen una atención muy mala, a pesar de que nosotros pagamos seguridad social mensualmente en nuestro... Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¡Gracias!